Música Aunque el hemisferio norte esté de vacaciones, eso no implica que no haya noticias. En la edición de hoy de la agenda internacional tenemos discurso de gobernadores de la Reserva Federal, cifras y reporte de resultados de empresa. Todo esto nos lo trae la editora internacional Paula Namur. Buenas tardes Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes Antonella, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, esta semana tal como tú decías va a estar un poco más lenta precisamente porque están todos de vacaciones en el hemisferio norte. Pero de todas maneras en Estados Unidos vamos a tener algo muy importante que son varias intervenciones de presidentes de las distintas reservas federales en Estados Unidos. Por ejemplo, hoy día en la tarde tenemos la intervención de Richard Fisher que es el presidente de la Reserva Federal de Dallas y él va a dar un discurso. Después mañana vamos a tener la intervención del presidente de la Reserva Federal de Chicago que es Charles Evans y el miércoles vamos a tener dos intervenciones, una de Charles Blosser que es el presidente de la Reserva Federal de Philadelphia y de Sandra Pianalto que es de la Reserva Federal de Cleveland. Lo que tiene de importante esto es que a partir de las últimas cifras que hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo el desempleo precisamente que salió el viernes y que la creación de empleo fue menor a lo esperado, ahí se calmaron un poco los temores de que la Reserva Federal necesariamente iba a hacer este retiro de los programas de estímulo a partir de este año. Entonces se creó un poco más de incertidumbre respecto a ese tema y por eso todas las señales que den los distintos presidentes de la FED locales, de los gobiernos locales, va a ser muy importante las señales que ellos puedan entregar en sus discursos y en sus desayunos también a la prensa como vimos en algunos de los casos. Perfecto. Y también sabemos que esta semana hay reportes de resultados de empresas como por ejemplo Walt Disney, ¿no es así? Así es, esta semana aunque un poco más lento será porque ya se han dado a conocer la mayoría de los resultados de las empresas, se darán a conocer algunos resultados como por ejemplo el que tú bien decías Walt Disney, también estará Ralph Lauren, Time Warner y algunos otros de empresas más pequeñas que quizás no son tan conocidas acá. Lo mencionamos un poco antes pero sabemos que esta semana hay menos movimiento pero eso no implica que no haya cifras, ¿verdad? Sí, así es, esta semana ya partió conociéndose los PMI que son las encuestas manufactureras en algunos países en Europa y también en América, en Estados Unidos. Van a ser por ejemplo el índice de producción manufacturera en Reino Unido, los pedidos de fábricas en Alemania y la balanza comercial de Estados Unidos. Además mañana se va a conocer el PIB en Italia del segundo trimestre que se espera que haya estado en una contracción de menos 2,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte el miércoles se va a conocer la balanza comercial de Francia y la producción industrial de Alemania y además el jueves se va a conocer algo muy importante que es se va a realizar la reunión de política monetaria del Banco de Japón donde también vamos a conocer pistas nuevas sobre si está dando resultado este plan conocido como Abenomics del primer ministro Shinzo Abe o no. Entonces por eso también vamos a estar muy atentos el jueves a lo que pase con eso. Perfecto. Y por último Paula, ¿cuáles serán las principales noticias en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica como bien hemos venido comentando en las últimas semanas quizás desde que comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto en diciembre del año pasado uno de los puntales de su campaña fue siempre este tema de la reforma energética para que pueda entrar capital privado a la empresa de petróleo local nacional que se llama Pemex. La semana pasada vimos que la oposición introdujo un proyecto al Congreso y esta semana será el turno de conocer el proyecto que ingrese la presidencia. Obviamente este es un tema que enfrenta bastante oposición y que tiene sobre todo a la oposición y al gobierno bastante enfrentado. Todo este mes, de hecho la semana pasada, comenzó un receso legislativo en México pero de todas maneras lo más importante acá es el trabajo en comisiones que durante todo este mes igual se va a ir conociendo entonces vamos a tener que estar bien pendientes también de lo que pase con eso porque es una noticia bastante importante para la economía de ese país. Muy bien Paula, entonces nos quedamos con este resumen de las noticias más importantes de esta semana. Muchas gracias por este comentario. Gracias Antonella, nos encontramos el próximo lunes entonces. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de la Agenda Internacional de Noticias. Que tengan muy buena semana. Gracias Antonella, nos vemos en el próximo lunes.